Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia y resolver las inquietudes de la comunidad universitaria y el público en general. Una solicitud recurrente por parte de los estudiantes de las instituciones de educación superior pública en el país es la solicitud para el apoyo en pagos de matrícula. Recientemente estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia han hecho gestiones para tal fin. Por su parte el Consejo Superior Universitario emitió un comunicado donde habla de diversos apoyos para la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional para una gran parte de nuestra comunidad universitaria, pero para entender mejor el alcance de esta nueva actividad nos acompaña en este programa el profesor Ricardo Castillo, director nacional de información académica. Bienvenido profe. Hola a todos, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos profe. En la primera pregunta que yo quería hacerle y para tener mayor claridad es a través de ese comunicado que emitió el Consejo Superior Universitario que es el comunicado número 19. ¿Estamos hablando de matrícula cero como lo han especificado en diferentes plataformas y redes sociales? Sí, efectivamente en el pasado Consejo Superior Universitario la universidad abordó uno de los temas de mayor sensibilidad en la comunidad estudiantil. Intigar la posible deserción de estudiantes con mayor vulnerabilidad debido al tema del coronavirus. Se busca brindar un auxilio a los derechos de matrícula en el periodo 2020-2s y esto es lo que se está entendiendo por algunas personas como matrícula cero, pero realmente lo que se está haciendo es un auxilio sobre los derechos de matrícula. Entonces para tener un contexto más amplio es importante aclarar que el monto que sale en el recibo de pago de cada uno de los estudiantes de pregrado tiene dos componentes fundamentales. El primero corresponde propiamente a los derechos de matrícula que son calculados con base en el pintaje básico de matrícula, denominado PGM, y tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas del estudiante. La segunda parte del recibo corresponde a costos adicionales que debe cubrir el estudiante diferentes a lo que corresponde de los derechos de matrícula. De esos tenemos la sistematización, el bienestar y un seguro que deben tomar siempre los estudiantes. En ese orden de ideas lo que se está aprobando en el Consejo Superior es el apoyo del auxilio adicional a los derechos de matrícula únicamente. También se debe entender que el Consejo Superior Universitario aprueba este nuevo auxilio participando en las decisiones de carácter gubernamental de nivel nacional y las condiciones propias que tiene la universidad para tratar de apoyar en este auxilio a los estudiantes que son los estudiantes con mayor vulnerabilidad de la universidad. Profesor, vale la pena recordarle a la audiencia de este programa que como política institucional está el apoyo que siempre se ha sostenido para una buena parte de la comunidad universitaria. En ese sentido, y esto como se ve bien lo acaba de explicar, se toma como base el PBM, pero no todos conocemos en qué consiste esa medida. Quisiera que nos explicara qué es el PBM y cuál es el apoyo y cómo funciona esta medida para la definición de los apoyos económicos para este semestre. Vale la pena restatar que la universidad, dentro de sus políticas internas, siempre ha realizado esfuerzos económicos para favorecer a los estudiantes de mayor vulnerabilidad. Así lo contempla el Acuerdo 100 de 1993, en donde los estudiantes clasificados con un PBM menor o igual a 11, se les asigna un valor de derechos de matrícula igual a 0. También es importante aclarar que el PBM se plantea en una franja de 0 a 7. Es una forma interna de clasificación de los estudiantes y que todos los estudiantes que se presentan a la universidad se ven abocados a documentarlo para que la universidad realice el cálculo correspondiente. Dentro de este PBM entre 0 y 11, en este momento, tuvimos un cubrimiento para el segundo periodo del año 2020-2013 de 13.055 estudiantes que tienen derechos de matrícula igual a 0 y es la zona más vulnerable socioeconómicamente de los estudiantes. También es importante resaltar que ese PBM de 0 a 11 cubre al estudiante durante toda su permanencia en pregrado. El PBM, que es un indicador que ha determinado la universidad, en los momentos en que se ha confrontado con el Ministerio de Educación, un ministerio lo ha calificado como una herramienta que permite tener un acertamiento con mucha proximidad a la realidad socioeconómica de cada uno de los estudiantes. Toda la documentación de lo que es el PBM, pues la encontramos en la normatividad de la universidad. Solamente quiero precisar que tiene dos partes importantes, una que está dentro del concepto de una variable A y otra de una variable B. Dentro de la variable A está el valor de la pensión pagada por el estudiante en el último año de secundario. Esa es la primera. El segundo elemento es el lugar de residencia del estudiante y de los responsables de su monitoreo. Y el tercer elemento de la variable A corresponde a los diferencias de los responsables del grupo familiar donde se encuentra el estudiante. La variable B también está compuesta por tres elementos. El primero, si el estudiante es dependiente de su familia de origen. Segundo, si es dependiente de su familia de origen y es dependiente de familiares o de personas que lo apoyan en su proceso de formación. Y el tercer elemento, si él es jefe de hogar o asociente de un grupo familiar independiente que no corresponde a su familia. Entonces, eso es lo que contextualiza el PBM de una forma general. Y podemos decir que el resultado del cálculo del PBM va de 0 hasta 100, en donde la primera relación que se hace corresponde a un valor de aproximadamente 0.1 salario mínimo, legales y género. Y el 100, que es el 100, que es la parte donde el estudiante tiene mejores condiciones de su familia económica, ocurre su compromiso liquida con base en el 9.87 del salario mínimo, legales y género. Entonces, esta frase nos muestra que en términos redondos, para pregrado, el mayor valor de la matrícula para un estudiante que llegue a PBM 100 estaría alrededor de los 8 millones de pesos. En la clase menos rankeada, en el 0, en el 1, pues solamente corresponde a un décimo del salario mínimo. Entonces, estaríamos hablando, en este momento tenemos 800 mil de salario mínimo, entonces correspondería a algo así como a 80 mil pesos. Esa es la referencia. Ahí nos quedan los descuentos que la universidad tiene como política aplicada. Profesor, en el comunicado 19, el Consejo Superior Universitario hace referencia a que a través de estas medidas y de los apoyos del gobierno y con recursos propios, la universidad estaría llegando a 30 mil estudiantes, es decir, cerca del 63% de la comunidad estudiantil. ¿Cómo estarían distribuidos esos beneficios que se le brindarían a la comunidad universitaria? Digamos que hay varios ítems que hay que tener en cuenta. Voy a tratar de desagregarlos para llegar al cubrimiento que se propuso de un 63%. Hay una franja de auxilio a la matrícula que está asociada al decreto 662 del 2020 que generó el ministerio, en donde se tienen unos recursos aproximados de 5.200 millones de pesos. Esta población que va a cubrir incluye estratos 1 y 2 y estudiantes sin estratificar en el rango, está combinado en el rango de 12 a 47 puntos de PBM. Esa franja es la que el decreto y el auxilio del gobierno estaría cubriendo. Estamos hablando más o menos de 8.739 estudiantes, que corresponderían a una población del 17.6%. La otra franja de derechos de matrícula cero que otorga el ministerio es para alrededor de 2.474 estudiantes, que corresponden a un 5% de la población y están incluidos dentro del programa de Generación E y en el programa de Ser Pilo Paga, que todavía está en vigencia. Ya está finalizando, pero todavía está en vigencia. Eso hace referencia a lo que desde el ministerio se está generando como apoyo. Ya dentro de la universidad, retomo nuevamente, el PBM de 0 a 11, que más o menos cubre los 13.000 estudiantes que estábamos hablando, más una serie de descuentos que la universidad ha venido aplicando a través del tiempo suma, llega a alcanzar una suma de 15.079 estudiantes, lo que comparado con los 49.741 estudiantes de la universidad, para este periodo, da un cubrimiento del 30.3%. Lo nuevo que se está proponiendo, que es la aplicación de los 2.200 millones, está orientado a beneficiar los estratos 1 y 2, que estén en PBM del 48 al 50, más los estudiantes de estrato 3, en este caso estarían cubriéndose los PBM del 12 al 25. Esto corresponde a un 9.9%. Si sumámoslo al ministerio, estaríamos hablando que el ministerio estaría auxiliando a un 22.6% de la población y la universidad internamente estaría auxiliando con auxilios al 40.2% de la población. Y la suma de los dos corresponde al 62.8% y pues en el comunicado se hace un redondeo de número y se habla de un 63%. Profesor Ricardo, precisamente algunos estudiantes de estrato 3 han manifestado que si no se logra lo que ellos han denominado la matrícula cero, ¿por qué la universidad no piensa en descuentos de matrículas para ellos? Partamos de que la universidad por filosofía propia ha tenido claro que sus estudiantes corresponden a poblaciones menos favorecidas y de mayor vulnerabilidad, eso a través de la historia. Es por ello que los apoyos que se han ofrecido siempre se han aplicado a esas poblaciones de máxima vulnerabilidad y por eso se está hablando del caso del PBM de 0 a 11 que es vigente durante toda la formación del estudiante. Pero además de eso, la universidad brinda una serie de descuentos y exenciones que son alrededor de 29 en donde se aplican algunos descuentos que también llegan a ser el 100% de los derechos de matrícula. Ahí podemos tener en cuenta descuento como empleado, descuento como hijo de empleado, por ser hermano, por ser el mejor puntaje de admisión, por tener el mejor promedio y exenciones como bienestar universitario, PAES, etc. Entonces, definitivamente sí la universidad hace un esfuerzo de hacer una serie de descuentos, pero cubrir a toda la población pues económicamente no es factible. Profesor, según el comunicado 19 del Consejo Superior Universitario, pues la universidad está haciendo un esfuerzo importante por recursos propios para aumentar el número de estudiantes beneficiados, pero realmente ¿a quiénes se buscó beneficiar con estos recursos? Si nosotros hacemos un análisis de los datos que aparecen de todos los estudiantes, la universidad tiene clasificado por un lado desde el PBM 0 hasta el 100 y por el otro lado se está combinando con la estratificación. Estamos hablando del estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando uno hace el análisis de toda esa población vemos que los más vulnerables socioeconómicamente están en PBMs inferiores a PBM 50 y los estratos más vulnerables son el 3, el 2, el 1. Entonces, siempre la universidad ha focalizado sus recursos en ese segmento de la población que se puede demostrar fácilmente que son vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Si miramos el PBM hasta el 100 o estratos hasta el 6, pues las condiciones de los estudiantes que están en esas franjas, pues tienen mayores facilidades socioeconómicas para estar en la universidad. Siempre la universidad se ha centrado en su población más vulnerable. Profesor, para tener un panorama más amplio quisieramos saber cómo se están financiando las sedes de presencia nacional en este proceso. Bueno, el tema es bastante complejo. Solamente voy a tocar el tema referente a lo que tiene que ver con el costo de matrícula y lo que los estudiantes están pagando. Estos datos, estas cifras, las tengo extractadas de un informe de la gerencia financiera en donde se hace un análisis de cada una de las sedes y se hace un consolidado de todas las sedes y se rastrean los costos asociados que la universidad tiene referente a cada uno de los semestres por cada uno de los estudiantes. En ese orden de ideas a nivel de lo que son las sedes andinas el año aquí voy a hablar de un periodo de un año que está incluyendo dos semestres perdón, dos periodos académicos está alrededor de 14.4 millones en sedes andinas y esto es promedio y el estudiante promedio también paga por ese año completo 1.7 millones eso implica que la universidad está subsidiando está auxiliando en un 88% de su costo. En el caso de las sedes de presencia nacional el tema es un poco más impactante es más fuerte ¿Por qué? Porque se estima que en términos generales el costo promedio de estudiante en sedes de presencia nacional está alrededor de 22.8 millones de los cuales el estudiante de las sedes de presencia nacional en promedio solamente cubre .7 millones esto implica que se le está dando un apoyo al estudiante de las sedes de presencia nacional promedio del 97.1% Si miramos el caso de posgrado sucede sucede algo similar el costo de estudiante en sede andina de posgrado está alrededor de 64 millones de los cuales el estudiante de posgrado liquida en promedio 13.2 millones esto implica un subsidio de un 80% en sedes en las sedes andinas y hablo de sedes andinas que son Bogotá Marizales Medellín Palmira La Paz hasta ahora está iniciando y en el caso de las sedes de presencia nacional los estudiantes de posgrado tienen un costo anual de 78.7 millones de los cuales el estudiante paga 8.8 millones esto implica un subsidio promedio de aproximadamente un 89% entonces ahí se está visualizando que la universidad hace un esfuerzo bastante fuerte para subsidiar los costos que realmente implica la formación de calidad que tiene la universidad Profesor ¿qué implicaciones tendría la gratuidad para el segundo semestre de este año para la universidad nacional? El tema de gratuidad pues realmente vuelvo insisto el tema se aborda realmente como un auxilio a los derechos de matrícula entonces si nosotros proyectamos para el 2020 dos es basados en que el estimado de estudiantes activos es de 49.741 estudiantes este valor implicaría un le implicaría un ingreso a la universidad de 48.000 millones de pesos sin aplicar ningún tipo de beneficio cuando la universidad aplica los beneficios que normalmente ha venido haciendo a través del tiempo a esos 48.000 millones debemos quitarle 5.533 millones y nos quedaría una diferencia de alrededor de 42.300 millones eso en términos de un solo periodo si lo llevamos a mirarlo en el año para verlo presupuestalmente tendríamos una cifra de 84.600 millones esa es una cifra que habría que entrar a resolver desde el punto de vista de un respaldo económico y en el caso del posgrado esta cifra haciendo el mismo ejercicio arroja un faltante de alrededor de 52.800 millones sumado pregrado y posgrado nos daría una cifra alrededor de 137.400 creo que en algunos medios se redondea la cifra a 140.000 millones y pues obviamente esto no tiene respaldo dentro del presupuesto de la universidad un tema de pronto adicional es que la aplicación de alguno de estos recursos el 60% estos ingresos se destinan a funcionamiento y el 40% a la parte de investigación eso querría decir que al no tener esos ingresos pues la universidad se vería afectado en su funcionamiento y en su misión investigativa de fondo que hace realmente generar esa calidad de formación dentro de nuestra universidad y profesor por último estas medidas y sus apoyos económicos estarán vigentes en qué periodo a ver y los los nuevos auxilios que suman los 2.200 de la universidad y los 5.200 millones del ministerio solamente están aprobados para ser aplicados en el segundo semestre del año 2020 eso quiere decir que el próximo periodo académico el 2021 1S pues no se cuentan nuevamente con esos recursos de esta forma hemos llegado al final de este programa profesor Ricardo le agradecemos muchísimo su participación sabemos que es un tema de mucha actualidad así que gracias por toda la información que nos ha brindado el día de hoy Laura muy amable por la invitación esperamos que los datos aquí registrados brinden claridad sobre estos aspectos delicados y de verdad que es un placer haber participado en esta en esta entrevista y estamos dispuestos a continuar facilitando datos e informes sobre estos temas que son tan de actualidad gracias claro que sí profesor y a ustedes también les agradecemos su participación en este espacio y los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación Música mía 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 CC por Antarctica Films Argentina